La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y eso nos ilustra un poco el hecho de la afirmación que quiero hacer esta mañana y es que es mucho más fácil destruir que edificar, ¿verdad? Construir nos cuesta trabajo, nos cuesta dedicación, nos cuesta atención, nos cuesta seguir una serie de instrucciones, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de edificar, pero destruir es relativamente sencillo. ¿Sí? Alguien dice que todos nosotros tenemos un arma letal en nuestra lengua, ¿sí? Un arma poderosa porque se recarga muy fácilmente y es capaz de disparar varios tiros por segundo. Hace mucho daño cuando las heridas no sangren, pero duele y pueden llegar a destruir a quienes nos escuchan. Y ese es un poco el tema de esta mañana, hermanos. Nuestra lengua, nuestras palabras son un instrumento muy eficaz para medir el estado espiritual de nuestra vida, de nuestro corazón y una poderosa herramienta para construir, para edificar o para destruir. Ya hemos visto en el sermón, en la primera parte de este tema, que a través de nuestras palabras podemos destruir mintiendo, calumniando, chismeando, siendo contenciosos a través de nuestra boca, adulando de manera engañosa a los demás, hablando más de la cuenta y de tantas otras maneras podemos llegar a destruir a quienes nos escuchan. Pero bien, hoy vamos a hablar de la otra parte, ¿no? ¿Cómo a través de nuestras palabras podremos edificar? ¿Cómo podemos construir? ¿Cómo podemos utilizarla realmente como una herramienta que sirva a nuestro prójimo, a quienes nos están escuchando? Y he dividido el sermón en dos grandes partes. La primera de ellas, vamos a tratar cómo nuestras palabras pueden edificar a otras personas. Y luego vamos a estudiar cómo podemos aprender a hablar de manera edificante. Y yo sé que este sermón corresponde a la serie del libro de los proverbios, que hemos estado estudiando ya durante varios sermones. Sin embargo, para tratar este primer tema, me gustaría comenzar leyendo la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Porque ahí está claro ese primer tema del cual vamos a tratar esta mañana. ¿Cómo edificamos a otros a través de nuestras palabras? Efesios capítulo 4 y vamos a leer del versículo 15 hasta el 32. Perdón, del versículo 17 hasta el 32. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, un precioso pasaje, ¿verdad? Este de Efesios. Quisiera centrarme en particular en el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. El contexto de este pasaje que acabamos de leer es un continuo contraste que está haciendo Pablo entre el incrédulo y el creyente. Y este contraste viene justamente a tener su punto en este capítulo 4, porque en el capítulo 4 Pablo se dedica a hablar de la importancia de la unidad de la iglesia, de la unidad entre los creyentes y cómo se edifica esa unidad. Y al llegar a este punto, el versículo 17, entonces hace ese contraste, ¿no? Ese contraste entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Y nos habla de despojarnos, de renovarnos, de vestirnos del nuevo hombre y él lo califica el nuevo hombre como creado según Dios. Y ese hombre creado según Dios, al menos en esta lista que Pablo presenta en este capítulo 4, hay cuatro características que identifican al hombre creado según Dios y dos de ellas hablan de este tema, del uso de la lengua. El versículo 25 nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, ¿por qué? Por eso, ¿no? Porque somos miembros, pertenecemos al cuerpo de Cristo y por lo tanto nos debemos unos con otros la ayuda mutua para el crecimiento según la voluntad del Señor. Y el versículo 29, que es el que acabamos de leer. Y este versículo 29 nos habla de que el viejo hombre habla palabras corrompidas. En otras traducciones se lee como corrompidas palabras pervertidas, palabras depravadas, palabras dañadas. Yo creo que todos nos hemos visto alguna vez en la experiencia de querer comer una fruta que está allí en el frutero, que aparentemente se ve deleitosa, apetitosa, y cuando vamos a tomarla nos encontramos que tiene una parte que está dañada, ¿no? Que está podrida. Y realmente cuando la encontramos en esa condición, esa fruta ya no nos resulta apetitosa, sino todo lo contrario, nos resulta repulsiva, ¿no? Queremos rápidamente tirarla a la basura porque ya no sirve para nada. La desechamos. Y eso es justamente a lo que se refiere Pablo aquí cuando habla de las palabras corrompidas. Ya no sirven para nada. Lo único que pueden hacernos es daño. Dañar. Dañar nuestra vida. Esas palabras desagradables, esas palabras que realmente destruyen, que atacan, que humillan, palabras que critican, que señalan, que acusan, palabras quejosas, que nunca están contentas con nada, palabras que se burlan, palabras que amenazan. A ese tipo de palabras esas a las que Pablo califica como palabras corrompidas, palabras que no sirven absolutamente para nada. Voy a leer otra vez este versículo en otra traducción. Dice así, un poco más clara. Dice, no salga de vuestra boca ninguna, y señalo, subrayo esa palabra, ninguna, palabra mala, sino sólo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que están escuchando. Este es un llamado que hace Pablo justamente para que nosotros como creyentes hablemos palabras buenas, como dice el texto. Solamente palabras buenas, ninguna palabra mala. Y eso de que sean buenas es que tengan esa característica que sirvan para edificar, para construir, que aporten algo a la santificación de mi hermano y a mi propia santificación. Palabras que aporten a la edificación del cuerpo del Señor, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y esas dos características que enuncia el versículo, que sean según necesidad y que impartan gracia. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad?, en estos versículos. Según la necesidad de edificación, apunta justamente la importancia de que nuestras palabras edifiquen cuándo y dónde se necesite, dónde se requiera. Deben ser entonces palabras oportunas, palabras requeridas en la ocasión y la necesidad que tengan nuestros oyentes. en cierto momento pueden ser palabras de exhortación, pero en otros momentos pueden ser necesarias palabras de consuelo, de ánimo. Y allí tenemos que estar atentos, ¿no? Dice Proverbios, y aquí voy a estar refiriéndome constantemente a los Proverbios porque ellos nos enseñan cómo vivir de esa manera. Proverbios 15, 23, dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuán buena resulta una palabra a su tiempo, ¿no? Cuando nos encontramos tristes, afligidos, qué buena es una palabra de consuelo, de ánimo. Y cuando nos estamos equivocando, qué oportuna es una palabra de exhortación, de corrección. A eso es a lo que se refiere el sabio cuando dice este Proverbio, ¿no? La palabra a su tiempo, cuán buena es. Así que no siempre serán palabras como palmaditas en la espalda, animando a la persona porque a veces lo que se requiere es una exhortación, pero tampoco serán siempre sablazos, ¿no? Como desenvainando nuestra espada para cortar cabezas que se presenten delante nuestro, ¿no? Nuestro prójimo no es nuestro enemigo, queridos hermanos. Nuestro hermano es justamente nuestro hermano a quien debemos ayudar en ese caminar juntos porque nos hemos comprometido como iglesia a andar juntos por el camino cristiano, por el camino de la vida en el cual el Señor nos ha puesto y por lo tanto estamos con esa necesidad de ayudarnos unos a otros y las palabras son, vuelvo y repito, una poderosa herramienta para ayudar a mi hermano. Tampoco es suficiente, queridos hermanos, tener buenas intenciones cuando hablamos con alguien porque muchas veces con las buenas intenciones podemos hacer mucho más daño que edificación en el corazón de las personas. Las buenas intenciones son necesarias pero no son suficientes para edificar a nuestros hermanos. Será necesario un discernimiento espiritual, una sensibilidad a la necesidad que tiene nuestro hermano para entender qué necesita nuestro hermano en ese momento en particular. Dice Proverbios 27, 14 El que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana por maldición se le contará. Sí está llevando una palabra de bendición pero lo está haciendo en un momento inoportuno, ¿no? De madrugada allí cuando estás medio dormido que alguien te llame por el móvil a decirte buenos días hermano el Señor te bendiga y tú allí con los ojos todavía en pijama ¿qué dices? Bueno, eso es como una maldición me ha despertado aquí. Eso es a lo que se refiere Proverbios. Hay que saber cuándo es oportuna una bendición, cuándo es oportuna una palabra de aliento porque a veces lo que hacemos es daño aún con las más buenas intenciones que tengamos en mente. Por otra parte las palabras nuestras conversaciones no deberían ser esas conversaciones genéricas esas conversaciones que van bien en cualquier momento sino deben ser palabras específicas evitemos las vanas palabrerías hermanos porque como dice la palabra también un día daremos cuenta de todas las palabras ociosas todas esas palabras sin salsa sin sabor sin sal que no alimenta para nada debemos evitar eso y más bien que nuestras palabras sumen algo bueno sumen algo necesario para el tema de que estemos tratando con nuestros hermanos un comentarista dice lo siguiente no son generalidades vagas que encajarían igualmente bien en otros mil casos nuestras palabras deben ser clavos clavados en un lugar seguro palabras apropiadas a la persona con la cual hablamos y a la situación particular que está viviendo esa persona para llegar a tener esa capacidad de discernir los momentos y las oportunidades y poder encajar nuestras palabras de manera adecuada necesitamos que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón hermanos que su espíritu nos capacite para hablar como conviene para hablar oportunamente palabras que animen a los que se encuentran desanimados palabras que estimulen a las buenas obras aquellos que se encuentran viviendo una vida pasiva y negligente que transmitan afecto sincero a aquellas personas que se encuentran solas y necesitan esa palabra de afecto que se interesen de manera genuina por servir a mi hermano palabras de gratitud palabras de compromiso con mi hermano palabras de consejo cuando se requieren tomar decisiones sabias palabras de reprensión cuando hay que corregir un camino equivocado palabras de perdón cuando se requiere sanar heridas que se han abierto en otras oportunidades y proverbios nos enseña al menos cinco formas que podemos identificar de cómo nuestras palabras pueden edificar a nuestro prójimo voy a referirme a esas cinco formas en primer lugar las palabras que edifican producen alegría producen gozo a quien está está escuchando voy a leer varios proverbios al respecto dice el 12-25 la congoja en el corazón del hombre lo abate más la buena palabra lo alegra los labios del justo dice el 10-32 los labios del justo saben hablar saben hablar lo que agrada lo que es apropiado más la boca de los impíos habla perversidades y el 23-15 dice hijo mío si tu corazón fuere sabio también a mí se me alegrará el corazón mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablan cosas rectas que bueno este último proverbio hace mención a los padres que con anhelo esperan escuchar que sus hijos pronuncien palabras edificantes palabras que alaben al señor palabras que aporten al prójimo que sirvan para edificar y dice el proverbio que nuestro corazón como padres se alegrará al escuchar a nuestros hijos hablar de esa manera lo contrario también es verdad cuando escuchamos a nuestros hijos pronunciar palabrotas ser eso es un lenguaje inapropiado un lenguaje hiriente nuestro corazón se encoge y llora por causa de nuestros hijos así que las palabras que edifican queridos hermanos deben ser palabras que producen alegría que transmiten gozo a las personas que nos están escuchando también las palabras sabias apacientan que significa apacentar pues apacentar significa instruir enseñar guiar por eso proverbios 10 20 dice palabra escogida es la lengua perdón plata escogida es la lengua del justo los labios del justo apacientan nutren alimentan a muchos mas los necios mueren por falta de entendimiento el 10 31 la boca del justo producirá sabiduría y el 15 7 la boca de los sabios esparce sabiduría que bueno es escuchar a una persona hablar palabras sabias verdad se goza uno al escuchar como esparce la sabiduría una persona que habla con esa intención de edificar el sabio de corazón dice el 16 21 es llamado prudente y la dulzura de los labios aumenta el saber así es queridos hermanos las palabras sabias las palabras que edifican deben apacentar deben instruir deben transmitir también conocimiento enseñar guiar una forma espléndida verdad de que nuestras palabras sean edificantes en tercer lugar las palabras edificantes consuelan al abatido al que se encuentra triste al que está cargado dice el 12 18 hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada mas la lengua de los sabios es medicina panal de miel son los dichos suaves suavidad al alma y medicina para los huesos es claro ¿no? el mensaje de proverbios la lengua apacible es árbol de vida dice el 15 4 y el 31 26 hablando de la mujer sabia dice que aquella mujer abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua así es hermanos palabras que edifican que construyen a nuestros hermanos son palabras que consuelan al abatido que ayudan a llevar las cargas que llevan nuestros hermanos que al triste le transmite un mensaje de esperanza palabras que sanan y que curan las heridas del alma y esa es la intención que alguien que habla con ese deseo de edificar pues transmite ese sentido de consuelo y de ánimo a aquellos que están escuchando también las palabras que edifican corrigen corrigen oportunamente dice el 28 23 el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua mejor es reprensión manifiesta que amor oculto dice el 27 5 corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma si corrija a tu hijo a tiempo ahora que está en tu casa allí corrige a tu hijo para que el día de mañana cuando ese hijo sea grande cuando sea un adolescente te dé descanso y tú estés tranquilo sabiendo cómo es tu hijo fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece dice el 27 6 si las palabras de corrección a veces son como cuando nos sometemos a una cirugía algunos de ustedes han tenido esa experiencia a nadie nos gusta que nos digan tienes que hacerte una cirugía bueno y la palabra da miedo verdad porque porque viene el cirujano abre tu carne tu piel si e intenta corregir algo que está funcionando mal verdad duele al día siguiente a los tres días y a los ocho días sigue doliendo pero se ha sanado el cuerpo así son las palabras que corrigen puede ser que resulten dolorosas pero bienvenidas se nos ayudan a andar mejor con el señor bienvenidas y corrigen algo dañado en nuestro corazón démosle la bienvenida a aquellos hermanos que se acercan con ese deseo de corregir nuestro corazón la quinta forma de hablar de manera constructiva y edificante es trayendo paz trayendo paz apaciguando los ánimos dice el 15 1 la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor qué fácil es decir palabras ásperas ¿verdad? palabras que en medio de la discusión en medio de la discordia lo que hacen es echar leña al fuego para que esa discordia crezca más y las personas se distancien más y al final terminan completamente separados dos amigos entrañables por palabras ásperas así que mejor decir palabras blandas para quitar la ira con larga paciencia dice el 25 11 se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos y el 10 11 manantial de vida es la boca del justo pero violencia cubrirá la boca de los impíos así es hermanos nosotros estamos llamados a ser agentes de la reconciliación a construir paz en medio de la discordia a traer la concordia entre los hermanos en lugar de traer rivalidades por eso una palabra que edifica es una palabra que construye paz en medio de las dificultades de las relaciones entre las personas así es hermanos cinco formas en que nuestras palabras pueden edificar palabras que producen alegría que traen gozo a quienes nos escuchan palabras que instruyen que enseñan que guían palabras que corrigen también a otros palabras que consuelan al abatido y palabras que traen paz en medio de las discordias y hermanos al hablar bien al hablar sabiamente nosotros estamos haciendo la obra de Dios de alguna manera somos canales de bendición de parte del Señor aquellos que nos están escuchando proclamamos de alguna de alguna manera la excelencia del evangelio y el poder transformador de la palabra de Dios en nuestros corazones así que un buen filtro que nosotros podríamos aplicar en nuestras conversaciones de manera habitual debe ser de preguntarnos esto que voy a hacer va a producir alegría a mi hermano va a producir gozo en su corazón estas palabras esta conversación que quiero tener con aquella persona va a traer instrucción a su alma le va a ayudar a crecer en la vida espiritual esas palabras van a consolar a mi hermano lo van a animar estas palabras van a corregir algún error que mi hermano está está cometiendo y que yo lo estoy viendo mal haría en hacer la vista gorda en apartar mis ojos a mi hermano si veo que está cometiendo un error mi deber es ir a él y hablar con él para corregirlo son mis palabras palabras que pacifican que conducen a la concordia que llevan a la paz entre mis hermanos tienen efecto mis palabras en la edificación de mi hermano ayudan a la edificación de la iglesia de Cristo a la iglesia por la cual Cristo murió en la cruz del calvario a la amada de nuestro salvador ayudan a edificar a mis hermanos en esa dirección hermanos nuestras palabras siempre traen consecuencias consecuencias para bien o consecuencias para mal nuestras palabras o edifican o nuestras palabras destruyen nuestras palabras ayudan o nuestras palabras desaniman así que filtremos nuestras conversaciones queridos hermanos filtremos nuestras palabras para que realmente nosotros seamos esos agentes de parte del Señor para edificar a su iglesia así es hermanos recordemos como dice el 12 14 el hombre será saciado del bien del fruto de su boca aquí en este punto podríamos llegar a preguntarnos pero como podemos alcanzar esa capacidad de edificar a través de nuestras palabras como podemos llegar hasta ese punto porque todos quisiéramos edificar a nuestros hermanos y actuamos legítimamente verdad pero la verdad es que muchas veces hacemos todo lo contrario así que voy a dedicar la segunda parte del sermón para hablar sobre cómo podemos aprender a hablar de manera edificante cómo podemos aplicar la palabra de Dios para que esa palabra nuestra edifique a mi prójimo voy a presentar cuatro consejos muy prácticos que menciona el libro de proverbios para ayudarnos a hablar de manera constructiva y luego voy a hablar de dos principios fundamentales dos columnas sobre las cuales debe descansar nuestras conversaciones continuamente para que podamos edificar a nuestros hermanos sin esas dos columnas es absolutamente imposible edificar pero dediquémonos entonces a esos cuatro consejos prácticos de los que habla proverbios el primero de ellos para los que toman nota saber escuchar a los demás saber escuchar a los demás necesitas querido hermano desarrollar esa virtud necesitas aprender a cerrar tu boca querido hermano necesitas aprender a tener paciencia necesitas realmente mostrar interés por lo que tiene que decir tu hermano y eso no es fácil queridos hermanos dice el versículo 18-13 al que responde palabra antes de oír le es factuidad y oprobio y en otra traducción dice al que responde palabra antes de oír le es necedad y vergüenza mis amados dice Santiago mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar para muchos hablar es una especie de necesidad hay una especie de incontinencia del habla no se pueden quedar sin hablar siempre quieren hablar hablar y hablar y soltar múltiples frases allí muchas de ellas sin sentido sin tener en cuenta que es la necesidad que tiene el hermano que es la necesidad que tiene aquel que está escuchando por eso necesitas hermano cultivar el arte de escuchar atentamente de cerrar tu boca ciérrala por un minuto y escucha a tu hermano escucha a tu hermano que es lo que él dice necesitas cultivar ese arte de escuchar atentamente si aprendes a hacerlo dice un escritor serás una persona especial porque casi nadie lo hace casi nadie sabe escuchar aprendamos a escuchar hermanos cerremos nuestra boca prestemos atención a lo que está diciendo mi hermano al que está diciendo mi prójimo a lo que está diciendo nuestro hijo a lo que está diciendo nuestro cónyuge a lo que dice mi vecino para entender cómo está su corazón cerremos nuestra boca y escuchemos atentamente es el primer consejo que aparece allí en Proverbios segundo consejo evitar sacar conclusiones precipitadas wow aquí creo que nos estamos dando látigo nosotros mismos no si evitar sacar conclusiones precipitadas hermano tú no tienes la capacidad de leer el corazón de tu oyente el señor la tiene pero tú no por ello debes cuidarte de comprender toda la situación antes de hacer conclusiones cerradas como dice el 18-17 justo parece el primero que aboga por su causa pero viene su adversario y le descubre lo desmiente una doctora que trabajaba en una en una sala de urgencias recibió a una madre que venía con su hija su hija estaba presentando síntomas extraños así que la ponen allí en una de las de los cuartitos de urgencias y la doctora comienza a examinarla pero el examen así por encima no logra identificar cuál es el problema que tiene la niña así que le hace radiografías le hace un escáner y resulta que encuentra alguna cicatriz en su cráneo y esta médica llega a la conclusión rápidamente que su madre era una maltratadora porque esos síntomas se ajustan a ese síndrome del niño zarandeado no sé si han escuchado este síndrome cuando cogemos a un niño pequeño y lo zarandeamos para que nos escuche estamos haciéndole daño y su cerebro puede sufrir graves daños y esta niña manifestaba esa cicatriz en su cerebro en su cráneo perdón así que lo primero que hace la doctora es llamar a los servicios sociales aquí hay una madre maltratadora vienen los servicios sociales y se llevan a la madre y le quitan la custodia de la niña sin embargo la niña sigue enferma sigue presentando síntomas que no terminan de encajar y la médica entonces se toma el trabajo de averiguar un poco más acerca de la situación y encuentra en el reporte de la historia médica de la niña que cuando estaba todavía en el vientre de su madre tuvieron un accidente de tránsito de tráfico y en ese accidente por el cinturón de seguridad puesto la niña sufrió en su cerebro en su cráneo y la cicatriz que llevaba era causa de ese accidente y no era maltrato de su madre pero ya la doctora había hecho el diagnóstico de los servicios sociales habían separado a la madre y a la hija sin siquiera haberle preguntado a su madre qué era lo que había pasado esto nos ilustra un caso extremo pero nos ilustra cuántas veces hermanos nos hemos equivocado con nuestro prójimo cuántas veces te has equivocado con tu hijo con tu esposa con tu esposo con tu hermano al hacer conclusiones completamente inadecuadas inapropiadas desacertadas sencillamente porque apreciaste algo a simple vista o porque escuchaste una frase fuera de contexto porque no le preguntaste realmente cuando deberías preguntarle y sacas tus conclusiones ¿verdad? y te has perdido grandes bendiciones has apartado amigos que podrían ser entrañables a tu lado sencillamente porque has hecho conclusiones apresuradas precipitadas por lo tanto cuando parezca justo el primero que aboga por su causa escucha la otra parte antes de hacer conclusiones un tercer consejo entender que no tienes la última palabra honra honra es al hombre dejar la contienda mas todo insensato se envolverá a ella dice el 23 querido hermano tienes que evitar toda vana argumentación porque tu objetivo realmente no es demostrar que tú tienes la razón tu objetivo es ayudar a tu hermano ayudar a tu prójimo y yo creo que ese es el el asunto ¿no? si realmente nos interesa ganar una discusión o me interesa ser edificante para mi prójimo que es realmente lo que hay en mi corazón porque según lo que hay en tu corazón entonces harás una cosa u otra no aprecies queridos hermanos como victorias ganar las discusiones o los debates no necesitas ganar discusiones queridos hermanos no hace falta que levantes tu voz ni que des la palmada sobre la sobre la mesa para cerrar una discusión para terminar una conversación hay quienes piensan que toda conversación es una especie de batalla y que hay que ganarla cueste lo que cueste y en vez de estar atentos escuchando a la persona lo que está escabilando en su mente ¿cómo le voy a responder rápidamente para ganarle la discusión? para ganar la batalla y se ensarzan allí en una guerra de palabras ¿cuántas veces hemos hecho eso? como si nos pusiesen medallas por cada discusión ganada no hermanos no vamos a tener medallas en el cielo por cada discusión ganada vamos a tener coronas en nuestra cabeza por cada persona ganada para Cristo por cada vez que edificamos el corazón de nuestros hermanos pero medallitas por ganar discusiones no vamos a tener así que evitemos esa tentación que todos tenemos de ganar las conversaciones eso no sirve de nada queridos hermanos cuarto consejo hablar con integridad si hermano sé coherente si dices creer en Cristo si dices amar su palabra demuéstralo demuéstralo con tus palabras demuéstralo en tus conversaciones yo sé que no eres perfecto ninguno de los que estamos aquí somos perfectos somos muy perfectos todavía y por eso aún es más necesario cuidar nuestra lengua cuidar nuestras palabras cuando se te pida testificar di la verdad y solamente la verdad no la matices no la adornes no la exageres porque el testigo verdadero libra las almas dice el 1425 si y aunque te salga caro cumple lo que has dicho cumple tu palabra el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia dice el salmo 154 y si cuando tú tengas toda la capacidad de engañar a los hombres y sacar provecho de tus palabras no lo hagas eso no es de creyentes hermanos no es de creyentes así que son cuatro consejos muy válidos verdad saber escuchar a los demás no sacar conclusiones precipitadas entender que no siempre vas a tener razón que no tienes la última palabra y hablar con integridad hablar con integridad cuatro consejos que nos da el sabio Salomón en sus proverbios pero les dije que iba a hablar de dos principios de dos columnas que sostienen todos estos consejos sin esas dos columnas cualquier cosa que digamos carece de la capacidad de edificar y de construir déjenme entonces hermanos hablar de esos dos principios fundamentales de esas dos columnas sobre las que se sostienen palabras que edifican en primer lugar habla con amor el creyente ama a Dios y sabe que siempre el Señor es el primero que está escuchando tus palabras porque las lee antes de que salgan por tu boca y ama a tu prójimo desea desea el bien desea servir al prójimo procura que él crezca procura que él salga edificado y construido con las conversaciones que tengas con él eso es hermanos amar a Dios y amar al prójimo es el más poderoso instrumento para batallar contra tu egoísmo y contra tu orgullo aquellos dos enemigos que andan siempre agazapados esperando la menor oportunidad que tú le des en tu corazón para lanzarse sobre ti el orgullo y el egoísmo de hecho estos dos tal como lo explicamos en el anterior sermón son los que motivan un hablar destructivo el orgullo y el egoísmo son los que nos llevan a mentir al chisme a querer destruir con la calumnia a los pleitos a la adulación falsa al hablar demasiado son consecuencias del egoísmo y de nuestro orgullo alejandro dumas aquel escritor francés dice lo siguiente el orgullo de quien no puede edificar es destruir el orgullo de quien no puede edificar es destruir pero hay una frase en la palabra del señor que es mucho más contundente dice 1 corintios 13 1 todos nos sabemos este versículo de memoria si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiña hermanos no estoy hablando de tener un buen discurso no estoy hablando de manejar a las mil maravillas el lenguaje que utilizamos no estoy hablando de esa capacidad no tú puedes hablar como los ángeles puedes hablar perfectamente el catalán el inglés y el castellano puedes ilmanar todas las frases de forma exquisita y aún así tus palabras ser solamente un ruido hueco y muy molesto como dice el texto que acabamos de leer como metal que resuena y símbolo que retiña estamos hablando de otra cosa estamos hablando de el deseo de ayudar de edificar de construir en la vida de nuestros hermanos así que el primer el primer principio es ese ama ama a Dios y ama a tu prójimo si quieres realmente edificar en su vida el segundo principio la segunda columna es habla la palabra la palabra la palabra de Dios quiero decir lee tu Biblia conoce tu Biblia escudriñala empápate de ella apréndela memorícela memorízala y deja que realmente la Biblia sea la que inspire tu conversación que sea ella la que motive el hablar con tu hermano que sea ella el centro de tus conversaciones si así lo haces y lo haces con amor puedes estar completamente seguro querido hermano que tus palabras van a edificar a tu prójimo van a ser edificantes segunda Timoteo 3.16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reargüir para corregir y para instruir en justicia vemos como se relaciona esta utilidad que tiene la palabra de Dios con aquellos puntos que tratamos al inicio de como edificamos a nuestro prójimo pues si la palabra de Dios es la que edifica no son las tuyas es la palabra de Dios por eso debes tener la palabra del Señor fresca en tu mente y en tu corazón hay un fenómeno físico que se llama la capilaridad creo que todos conocen el significado de que es la capilaridad la capilaridad es la que utilizan las plantas para alimentarse como a través de las raíces succionan el agua y los nutrientes y como sube a través del tronco y va a alimentar a las hojas y va a producir fruto pues es el fenómeno de como el líquido sube por el tronco de la planta hasta las hasta las hojas y hasta el fruto se llama capilaridad no hay ninguna bomba allí de agua que esté subiendo por la planta ¿verdad? sube naturalmente y lo hace porque la planta está sembrada en un sitio donde hay nutrientes en donde haya agua fresca que alimenta esa planta si tú no alimentas una planta en sus raíces por más agua que le eches a las hojas esa hoja va a terminar seca no vale de esa manera tiene que hacerse en el orden correcto desde la raíz pues hermanos mira nuestra lengua no comienza aquí nuestra lengua no comienza aquí en la garganta nuestra lengua comienza aquí en el corazón aquí comienza tus palabras por lo tanto si en tu corazón abunda la palabra de Dios abunda con esos nutrientes que tiene toda la palabra del Señor tu lengua naturalmente va a hablar lo que conviene tu lengua se va a nutrir y va a ser como una hoja verde que trae alegría y que produce frutos para el bien de los que te están escuchando por eso la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros dice Pablo a los colosenses podemos ir concluyendo hermanos con una pregunta que quisiera hacerte esta mañana ¿cuándo es que te cuidas más en tu forma de hablar? piensa por un momento ¿cuándo te cuidas más en tu forma de hablar? quizás vamos a coincidir con esta afirmación tú te cuidas más en tu forma de hablar cuando estás delante de alguien que es importante alguien que admiras alguien a quien respetas entonces tú te cuidas de que es lo que vas a hablar no te paras allí a decir tres cosas sin ningún sentido entonces piensas realmente ¿qué es lo que debo decir delante de esta persona a quien admiro a quien respeto? ¿es verdad o no? así es hermanos cuando hablamos con alguien a quien admiramos entonces nos cuidamos de que es lo que vamos a hablar pues ahí está la clave queridos hermanos dice Proverbios al inicio el principio de la sabiduría es el temor de Jehová temer a Dios queridos hermanos es la condición imprescindible para hablar sabiamente para hablar constructivamente temer a Dios sí es respetar a nuestro Salvador a nuestro Señor respetar el nombre de Dios porque estamos delante de Él Él está con nosotros en todas nuestras conversaciones así sea en aquel rinconcito donde nadie más nos ve allí en la conversación que tengamos con aquella persona allí está el Señor escuchándonos está atento a lo que estamos hablando temamos a Dios respetémoslo como alguien a quien admiramos como alguien que es muy importante para ti como creyente Él es digno de temor de respeto el creador de los cielos y de la tierra dice un texto bíblico que las nubes son como el polvo de sus pisadas dice que la gloria que nosotros podemos entender de Él son solamente el borde de su manto la grandeza de Dios es tan inmensa hermanos que nuestra mente es absolutamente incapaz de entenderla como no respetar a ese Dios creador como no maravillarnos y abrir nuestra boca extasiados de saber que estamos delante de un Dios todopoderoso y de un Dios tres veces santo temamos delante de Él queridos hermanos pero el temor además de ese respeto y esa maravillarnos admirando a nuestro Señor también es aborrecer lo que Él aborrece detestar lo que Dios detesta y es el texto bíblico que Dios detesta la mentira que Dios detesta el orgullo que Dios aborrece la injusticia que Dios aborrece el egoísmo aborrezcamos eso hermanos aborrezcamos nuestro orgullo nuestra vanidad aborrezcamos la mentira aborrezcamos la injusticia aborrezcamos el egoísmo eso es temer a Dios amarlo con todo nuestro corazón porque es el Dios omnipotente y aborrezcamos todo lo que Él aborrece lo cierto queridos hermanos es que todos ofendemos muchas veces con nuestras palabras ¿verdad? Santiago lo dice si alguno no ofende de palabra es una persona perfecta es una persona madura capaz de refrenar de dominar todo su cuerpo pero la verdad es que cuando nos propongamos con todo nuestro corazón que nuestra próxima conversación tiene que ser edificante al 100% es muy probable que terminemos una vez más siendo incapaces de dominar nuestra lengua lo vemos continuamente o no te pasa a ti querido padre que no escuchas a tu hijo y más bien profieres un juicio inapelable inapelable a tu hijo sin haberlo escuchado le das tres gritos y lo mandas a su habitación no sucede eso con mucha frecuencia y tu querido hijo cuantas veces has faltado al respeto y deshonrado a tus padres cuantas veces lo has menospreciado porque es mayor porque no sabe mover los dedos tan ágilmente como tú cuantas veces ha ocurrido eso y tú querido esposo cuantas veces tu esposa no ha tenido que ir a su habitación cerrar la puerta y derramar lágrimas porque le has hablado ásperamente sin ninguna consideración de que ella es un vaso frágil y que descuidarla como el Señor te manda o cuantas veces esposa tu marido no ha tenido que agachar con vergüenza su cabeza porque tú le has faltado el respeto o cuantas veces ha tenido que salir de la casa para huir de esa gotera continua de tus quejas de tus reproches mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo dice el Señor si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús así que en cuanto a tu pasada manera de vivir despojate del viejo hombre querido hermano que está viciado conforme a los deseos engañosos y renueva tu mente renueva tu corazón vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad si hermanos necesitamos crecer en santidad y en justicia necesitamos día tras día el poder transformador del evangelio tú y yo necesitamos más y más de Cristo necesitamos entender que nuestras miserias de este cuerpo de maldad que se hacen tan evidentes a través de nuestra lengua nos lleven una vez más corriendo apresuradamente a los pies de la cruz de Cristo porque necesitamos de él necesitamos de su perdón estuve haciendo un ejercicio al preparar el sermón mirando los textos de los evangelios de como el Señor el Señor Jesús hablaba y encontré que al menos hay tres tipos de conversación que tuvo el Señor estando aquí con nosotros la mayoría de sus conversaciones fueron con un contenido de instrucción de enseñar fue su hábitat natural del Señor Jesús enseñar instruir en amor a los demás pero la segunda forma de hablar del Señor fue a través de la reprensión continuamente a los fariseos a los hipócritas no se andaba con pequeñas les hablaba duramente reprendiéndolos pero hay un tercer hay un tercer grupo de palabras del Señor son palabras de ánimo y de consuela lo leemos varias veces en los textos bíblicos ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados le dice el Señor al paralítico que fue desjolgado del techo a su casa ten ánimo hija tu fe te ha salvado le dice aquella mujer que tocó el borde de su manto para ser sana tengo compasión de esta gente le dice el Señor Jesús a sus discípulos ni yo te condeno vete y no peques más le dice el Señor a la adúltera esas fueron las palabras del Señor hay esperanza queridos hermanos si de todos tus errores de todas tus equivocaciones de que aún sigas profiriendo a través de tu boca palabras que destruyen hay esperanza en el poder transformador de nuestro Salvador de la boca del Señor fluyó sabiduría ninguna palabra corrompida ninguna palabra necia ninguna palabra inoportuna ninguna palabra fuera de tono ninguna palabra no edificante salió de la boca de nuestro Salvador en su lugar todo lo que el Señor dijo manifestó en su máxima expresión lo que significa hablar de manera constructiva hablar amorosamente hablar de manera cuidadosa hablar de manera oportuna hablar de manera suficiente hablar de manera íntegra Él encarnó lo que significa hablar de manera constructiva Él vivió de una manera santa en su verdadera dimensión y sin embargo allí puesto en la cruz ha llevado todas tus palabras necias todas tus palabras hirientes todas aquellas palabras que han alejado a tus amigos a tus familias todas aquellas palabras inoportunas destructivas mentirosas orgullosas vanas sin sentido el Señor las llevó en la cruz del Calvario ahí las llevó sobre sus hombros queridos hermanos todas tus palabras corrompidas las puso sobre sus hombros para recibir el pago que tú y yo merecíamos por tales tipos de palabras y para que tú y yo recibiésemos el perdón de Dios hermano si tú estás si tú eres creyente tú estás llamado y estás capacitado para crecer en madurez para crecer en justicia como dice el texto bíblico y evidenciar a través de tu crecimiento a través de tus palabras lo que significa ser creyente y ser luz y ser sal en medio de un mundo que está corrompido profundamente si es un ejercicio de fe en el Señor Jesucristo pero también es un ejercicio de profunda responsabilidad tuya porque el Señor te ha dado su Espíritu su Espíritu Santo que te capacita para hablar de manera edificante así que necesitas prestar atención a tus palabras recuerda querido hermano que un día todos nosotros tenemos que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayamos dicho aquí en esta tierra por eso queridos hermanos quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería maledicencia y toda malicia y antes sed bendignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo amén oremos al Señor hermanos si Padre venimos ante ti ahora Señor para rogarte Padre que tú perdones toda palabra necia orgullosa mentirosa engañadora toda palabra orgullosa que haya herido a nuestros hermanos y que te haya ofendido a ti Señor límpianos de todo ello Padre perdónanos y ayúdanos Señor con el poder de tu espíritu para que nuestras palabras realmente estén encaminadas a edificar a mi hermano a construir a fomentar la unidad que como cuerpo tú Señor nos has encargado ayúdanos ayúdanos Señor a tenerte en altísima estima sabiendo que tú eres nuestro principal oyente y que cada vez que ofendemos a nuestro prójimo realmente te ofendemos a ti también ayúdanos Señor te lo rogamos en el nombre de Cristo amén 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 Gracias.